¡Gózalo! Sabes yo no puedo mirarte mujer Pues sé que yo he pagado muy mal tu querer No sé por qué esta historia repito y repito sin saber por qué No sé por qué tenía que ser así Si yo había encontrado la paz en ti No sé por qué ella tuvo que aparecer en mi vida otra vez Perdóname, yo no quería jamás ser infiel Pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Perdóname, yo no quería jamás ser infiel Pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Fuse mi vida en un pasado El amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón Fuse mi vida en un pasado El amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón Y es que a pesar de todo Fuiste Fuiste mi vida ¡Así! No sé por qué tenía que ser así Si yo había encontrado la paz en ti No sé por qué ella tuvo que aparecer en mi vida otra vez Perdóname, yo no quería jamás ser infiel Pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Perdóname, yo no quería jamás ser infiel Pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Hice mi vida en un pasado El amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón Hice mi vida en un pasado El amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón Con sabor Con sabor Con sabor